Ay los fans, los fans de PEGA, esta gente que se tira dos años esperando a ver la nueva película de Star Wars formulando teorías y teorías y teorías y teorías sobre los orígenes de los personajes, sobre cómo suceden estas cosas por qué suceden de esta manera, quién es este personaje, qué pasado tiene, por qué está ahí, cómo ha llegado hasta ahí y luego resulta que llega el estreno y no les dan lo que quieren, se sienten decepcionados y la película es mala porque no les dan lo que quieren. ¿Cuánta gente de esta hay por internet? Bueno, vamos a hablar con spoilers sobre Star Wars, los últimos Jedi, como dije en el vídeo de la crítica sin spoilers aquí va a ser todo explicar momentos de la trama, por qué suceden de esta manera, tal vez podrían haberse ejecutado de otra forma, están bien, están mal, tienen coherencia, son incoherentes con el resto del universo vamos a comentarlos y bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones y sus propias ideas sobre si esto está bien o esto está mal, la verdad es que la crítica en general de esta película pues compondrá el vídeo de el análisis sin spoilers, que tal vez podría estar un poco más trabajado tal vez podría hablar de más cosas, pero bueno, las hablaré aquí y en los próximos vídeos y bueno, pues en general todo este conjunto de vídeos será lo que sea mi review del episodio 8 así que bueno, empezando por esta película y sabiendo que la princesa Leia había muerto bueno, Carrie Fisher murió a finales de diciembre de 2016, no iba a participar en el episodio 9 había grabado todas sus escenas en este episodio 8 y bueno, la idea era saber cómo la iban a matar al personaje, si es que lo iban a matar o cómo iba a acabar su participación en esta saga la verdad es que bueno, de manera razonablemente satisfactoria termina Leia, su papel en esta película su papel dentro de la saga, aunque tiene una secuencia que es terrible y que pues tal vez desmitifica al personaje, pero en el mal sentido, ¿no? como se hizo con Luke Skywalker, también en esta película que desmitifica a todo el personaje, todo lo que representaba para mostrarnos cómo realmente es sin embargo con Leia pues tal vez se han pasado un poco de frenada y nos han mostrado una escena terrible empezando por el principio, tal vez me deje muchas cosas pero vamos a ir hablando escena por escena de lo que me vaya acordando empezamos con una imagen aérea sobre el planeta en el que se encuentra la base de la resistencia están huyendo los vehículos, están huyendo los transportes de ahí porque la primera orden, después de que hayan reventado su base Starkiller se acerca rápidamente ahí para tratar de destruir lo que les queda a la resistencia porque como no han podido hacerlo con la base pues tienen que hacerlo con los destructores y cargarse todo lo que puedan entonces bueno, llegan ahí, tenemos la primera escena cómica de la película un diálogo entre el general Hux y Poudameron totalmente innecesario, totalmente fuera de tono que ya desde el principio te empiezas a pensar joder, menuda metedura de pata, ¿no? para comenzar esta película una broma que sinceramente creo que es la que menos gracia tiene de toda la película una situación que se podría haber explorado de otra manera el caza de Poudameron llega hasta ese destructor y comienza a destruir todos los cañones de superficie del mismo él solo, sin ayuda de nadie, se los va cargando uno a uno todos con ese, digamos, esa propulsión espectacular que tiene el caza, ¿no? para poder llegar hasta allí sin que lo derriben, se carga a todos los disparadores y tal vale, ok, es una secuencia de acción que está bastante bien planteada pero que sinceramente tiene un poco de incoherencia y de ilógica porque tenemos realmente un acto suicida prácticamente de Poudameron al principio de la película para tratar de destruir esa nave, ¿no? para poder permitir que llegasen los bombarderos y se cargasen el destructor con sus bombas que también es curioso que parece que tengan que caerlo como si fueran los aviones de la Luftwaffe de la Segunda Guerra Mundial soltando las bombas, ¿no? pasando por encima del objetivo y soltándolas de hecho es que sucede así en la película pero bueno, está bastante bien el diseño de la nave es espectacular el diseño de la secuencia en general está realmente bien tal vez podría haberse trabajado de otra manera ese comienzo pero bueno, está bastante bien y ahí conocemos a la hermana del personaje de Rose esta china que resulta que, bueno, se sacrifica para poder soltar todas las bombas sobre ese destructor y cargárselo, permitir a la resistencia huir de la zona porque están llegando ya todos los cruceros de la primera orden y se los van a cargar así que uno se sacrifica, les permiten huir pero pasado un rato resulta que les han alcanzado, ¿no? a velocidad de la luz les han podido seguir y bueno, pues resulta que comienza una persecución lenta, lenta que va a durar dos horas de película a partir de aquí, bueno, ya se nos plantea tal vez el primer corte con las películas anteriores con esto de que se les pueda seguir a la velocidad de la luz no es porque sea algo malo ya se ha visto en otras ocasiones lo que pasa es que hay gente que parece que les ha flipado esto se ve, por ejemplo, en la serie de las guerras clon del año 2007, creo que es, ¿no? estas cinco temporadas que hicieron que hacían como un poco de puente entre los episodios 2 y 3 pues hicieron una serie de dibujos animados sobre este momento no me refiero a la serie de animación 2D sino a la de animación 3D la de 2D es brillante esta de 3D tiene sus momentos pues ahí se nos muestra como se pueden seguir a algunas naves a la velocidad de la luz, ¿no? se sabe hacia qué dirección han ido y a partir de ahí pues se les puede seguir el rastro lo que pasa es que aquí parece como que está un poco menos explicado y directamente les siguen porque sí y les atrapan porque sí luego tenemos esa persecución, ¿no? en la que no pueden volver a saltar al hiperespacio porque resulta que si les siguen de nuevo ya no tendrán combustible para poder huir y tienen que ir poco a poco alejándose ya que son naves mucho más pequeñas y más rápidas tienen que alejarse poco a poco de los superdestructores que están detrás los superdestructores en una idea un poco incoherente también no les sueltan a un montón de cazas para que vayan a por ellos dicen la excusa de que no van a poder tener la protección del destructor y simplemente se van a ver inmersos en una batalla en la que solo va a haber cazas contra unas pragatas, ¿no? entonces, bueno, pues esa es un poco la excusa para mantener la tensión de la persecución durante dos horas es un poco barata la excusa es un poco mala pero bueno, te la puedo comprar ok, si me la vendes así yo te la compro tenemos otra escena cómica con Finn saliendo de esa cápsula médica en la que estaba lleno de tubos por el que circula líquido de los tanques Bacta que vimos en el episodio 3 uy, perdón, en el episodio 3 en el episodio 5 en el el Imperio Contraataca cuando Luke está metido dentro de ese tanque en el que hay un robot médico al lado que le está tratando de curar luego sale con todas las heridas y tal pues aquí tenemos algo parecido lo que pasa que en forma de traje con tubitos de agua y que nos muestra una secuencia de humor que pues tampoco es que esté muy bien llevada parece como que el humor va de lo peor a lo mejor y el mejor humor está en el desenlace de la película aquí bueno, pues vamos poquito a poco subiendo en escalones de calidad de humor luego resulta que tenemos la secuencia más estúpida de toda la película que es ese ataque de Kylo Ren hacia la fragata ¿no? le dicen desde el destructor que no le pueden cubrir y por lo tanto le ordenan que vuelva inmediatamente para conseguir tener un poco de cobertura y ya bueno, ya les pillarán ya les matarán resulta que pues lo que vemos en los trailers intenta bueno, planea matar a Leia sabemos que está ahí en ese puente de mando pero resulta que decide que no lo va a hacer decide en el último momento que se redime ¿no? de su intención de matarla pero los dos cazas que la acompañan si disparan contra ese puente el puente revienta muere el almirante Ackbar y al parecer Leia también sale despedida del espacio de hecho se nos ve se nos muestra como Leia está flotando por el espacio empieza a congelarse pero resulta que abre los ojos y puede también utilizar la fuerza para volver a la nave principal en un momento muy Mary Poppins y muy malo muy muy malo de verdad es que se podía haber planteado de tantas maneras esta secuencia de tantas maneras para que no fuera tan ridículo esa secuencia es terriblemente ridícula de verdad de lo peor de la saga es esa secuencia bueno bueno es que es muy terrible muy terrible de verdad como luego llega de nuevo a la nave la consiguen meter en una cápsula y bueno ahí se queda durante media película hasta que luego vuelve a aparecer terrible terrible como se plantea esa escena yo se me ocurre sinceramente que podría haber sido algo tan sencillo como vale los cazas disparan le dan al puente pero el puente no revienta simplemente por dentro vemos por ejemplo como las luces se apagan se caen partes de las paredes se caen todos los instrumentos que tenían y pues hay una pequeña explosión un pequeño escape de gas que resulta que no revienta lo que es en sí el habitáculo porque está bastante bien protegido de cara al exterior por esos cristales super blindados o lo que sea y bueno pues Leia pues está ahí yaciendo en el suelo a lo mejor la ha aplastado un fluorescente enorme del techo o algo que estaba ahí encajado pues se ha caído sobre ella y la ha aplastado ok lo puedo entender y lo vería mucho mejor que después llegaran tanto Finn como por ejemplo Poudameron a tratar de salvarla entran en la zona tal vez tengan que ponerse unas mascarillas porque hay una pequeña fuga o de gas o algo por el estilo entonces la rescatan y la llevan a la zona médica era mucho más lógico eso y no habría quedado tan ridículo como el momento Mary Poppins pero bueno Rian Johnson decidió que iba a hacer un momento Mary Poppins y venga ok pues muy bien es terrible eso es uno de los momentos más bajos el más bajo de toda la película pero ok venga te lo compro perfecto y también se nos muestra un poco esa construcción del personaje de Kylo Ren que como dije en el despertar de la fuerza ya se nos está mostrando lo que pasa que no te lo dicen en un diálogo no te lo dicen porque el cine es algo más que diálogos el cine son imágenes son momentos son secuencias son planos en las que cada detalle si la película es buena si el director le importa lo que está haciendo cada detalle dentro de un plano es importante donde están situados los objetos como están situados los personajes como llega la luz a cada uno de los personajes la iluminación si vemos que la luz por ejemplo se aparta de un personaje podemos interpretar que ha muerto de hecho esto sucede en el desenlace de la película cuando vemos la isla de Acto en el planeta de Acto donde está Luke Skywalker y vemos como el sol termina de caer por detrás de la montaña por detrás de esa isla indicándonos que Luke ha muerto Luke ha desaparecido ya y se nos muestra pues eso como el sol desaparece por detrás de la isla y queda a oscuras porque se ha ido la luz del último Jedi se ha ido la luz de Luke Skywalker ha caído y se nos muestra de esta manera eso es brillante es una forma espectacular de mostrar el final del arco evolutivo de un personaje que ha durado 4 o 5 películas o sea que perfecto encantado con ese desenlace pues esto es el cine no te lo tienen que explicar todo pero bueno Rian Johnson ha dicho a ver hay mucha gente que es tontita vamos a explicárselo en una escena con Snoke y con Kylo Ren y se lo explican pues Snoke le dice a Kylo Ren que es un pringao que es un flipao que se quite esa cámara uy esa cámara ese casco estúpido que no le sirve de nada que lo único que hace es estar intentando imitar a Darth Vader y nadie jamás imitará a Darth Vader porque Darth Vader es único y de hecho se lo dice Snoke nunca habrá nadie como Darth Vader tú puedes ser mejor que él pero no tienes que tratar de parecerte a él no tienes que tratar de imitarle entonces pues ahí se nos enseña otra vez se nos dice que Kylo Ren es un personaje construido como un niñato que lo único que quiere es conseguir el poder de cualquier manera pero joder no hace falta que te lo expliquen se ve en la primera película pero bueno aquí te lo dicen quita del casco deja de hacer el imbécil y empieza a pensar por ti mismo y a hacer las cosas bien joder deja de estar influenciado por por mí por Snoke empieza a trabajar el lado oscuro por tu cuenta y de vuelta al planeta de Rey tenemos otro momento cómico cuando resulta que Rey le da el sable de luz a Luke Skywalker y este lo tira por encima de su cabeza hacia los acantilados esto es otro bofet otra bofetada en la cara a todo ese fanservice a toda esa gente que quiere que ese momento sea espectacular llevan dos años esperando para ver qué es lo que va a suceder ahí cómo le va a dar el sable de luz cómo él a lo mejor cómo Luke se va a poner a llorar por recordar todo lo que ha sucedido por Han Solo por Leia por todo se va a poner a llorar y va a estar ahí súper deprimido y resulta que simplemente tira el sable láser porque no le interesa seguir siendo un Jedi pues perfecto perfecto por qué coño tenéis que criticar esto por qué narices tenéis que criticar esto que no sea lo que esperáis no significa que sea malo está de acuerdo a la construcción del personaje en esta película Luke es un hombre desencantado con los Jedi con todo lo que es la fuerza se ha visto sobrepasado por ella intentó matar a Ben Solo intentó matarlo y por eso este se convirtió en Kylo Ren en el último momento si es cierto que se arrepintió aunque tenemos diferentes versiones la de Kylo Ren la de Luke no sabemos cuál elegir porque estamos en la piel de Rey en estas escenas se nos muestra todo desde la piel de Rey entonces pues tenemos que elegir que creemos que Luke realmente quiso matarle pero en el último momento se arrepintió pues sí yo creo que es esto y realmente se nos muestra a lo largo de toda la película como Luke es un hombre atormentado y que está terriblemente afectado por lo que hizo y se da cuenta de que también él es vulnerable al lado oscuro también él puede caer en la tentación de asesinar a un chaval realmente porque Ben Solo simplemente era un chaval puede caer en la tentación de hacer eso entonces pues para evitarlo se recluye en ese planeta y va allí a morir va a morir y eso se ve desde la primera secuencia en la que vemos a Luke y a Rey dando vueltas por ese por ese acantilado vemos cómo está el X-Wing tirado en el fondo del mar en el que llegó Luke ahí a la isla llegó en ese en ese cacharro y está tirado en el fondo del mar porque su única intención es no volver a usarlo jamás morir en esa isla desaparecer y que se extingan los Jedi porque él precisamente no ha conseguido su objetivo que era entrenar a una nueva generación ya que ha visto que la oscuridad no solo puede estar en estos niños a los que entrena sino que también puede aparecer en su mismo ser entonces bueno pues todo lo que viene siendo el modo de entrenamiento de Rey dura bastante tiempo tenemos una trama ahí en la isla de Acto bastante lenta con muchas coñas con los porcs y una que es espectacular con Chihuahua cuando se está a punto de comer a un animal que ha cocinado lo ha matado y lo ha cocinado para poder comérselo y resulta que le miran los porcs con ojos tristísimos en plan el gato con botas de Shrek pues una secuencia muy parecida para hacerle entender a Chihuahua que se está comiendo a un amigo suyo no a algo que podría ser un amigo suyo pues bueno ahí está está bastante bien es muy tierna esa escena pero en general toda la trama de la isla es bastante larga y bastante compleja realmente porque si bien es la idea principal que tenemos todos después de ver el despertar de la fuerza queremos ver que es lo que sucede en esa isla como está el entrenamiento Luke realmente al principio es reacio a tratar de enseñar a Rey porque ha visto lo que puede pasar con él puede tal vez ver que Rey es muy poderosa y a lo mejor quiera pasarse al lado oscuro entonces él se va a volver a ver tentado por el lado oscuro para tratar de evitar eso para matarla y evitar que pase al lado oscuro aunque bueno ya se nos explica también que fue realmente Snoke el que sedujo a Kylo Ren para transformarlo así que Luke no es que tenga una digamos una culpa habilidad muy grande en este tema pero bueno ahí se nos empieza a contar cuáles son los pensamientos de Luke y los de Rey a lo largo de una secuencia una trama bastante larga con momentos divertidos con momentos tensos y con momentos muy emocionantes y muy emocionales y tenemos esa conexión durante toda la película entre Kylo Ren y Rey y también parece que hay gente que le molesta esto estas conexiones nunca se han visto en la saga nunca hemos visto nada parecido no sé hizo el episodio 5 el imperio contraataca ese episodio que todo el mundo dice que es el mejor y para mí también es el mejor de la saga tanto que opináis que eso es el mejor que pasa que ahí no veis la telepatía que hay por ejemplo entre Leia y Luke tal vez no veis en ese episodio la telepatía entre Obi-Wan Kenobi y Luke cuando están en Hoth o por ejemplo entre Yoda y Luke en el retorno del Jedi también Obi-Wan aparece ahí esa telepatía que sea entre cuerpos místicos entre esas creaciones de la fuerza que son Obi-Wan esos espíritus y Luke no significa que no pueda ser entre dos personajes que están conectados y es que durante toda la película y también en la primera se nos da a entender que Kylo Ren y Rey están conectados no siendo hermanos no siendo familiares pero si de alguna forma no siendo uno la antítesis del otro y esto se nos muestra en las escenas de esta película en las escenas del despertar de la fuerza en la composición de los planos como él tiene una fotografía mucho más oscura como ella es la luminosidad especialmente en esta película me encanta como trasladan las situaciones desde un punto de vista que es el de Rey hasta otro que es el de Kylo Ren hasta formar estamos en dos momentos diferentes en dos lugares diferentes tenemos a Kylo Ren en esa nave espacial de Snoke y a Rey en la isla de Acto y vemos como se transforman esas secuencias esos planos para posteriormente formar un único plano vemos como realmente se nos muestra que están tan conectados que prácticamente pueden sentirse que están en uno al lado del otro y eso no se nos dice no se nos explica con diálogos sino que se nos muestra de forma cinematográfica con los planos que elige Rian Johnson para hacer estas secuencias lo cual me parece fascinante y no hay más así que bueno como primer vídeo de spoilers creo que lo vamos a dejar aquí para que no se alargue demasiado espero que os haya gustado espero que me dejéis un comentario sobre estas opiniones mías que opináis creéis que realmente las he argumentado bien creéis que les he encontrado un sentido que vosotros tal vez no que opináis de esta secuencia creéis que el director tenía la intención de mostrar esto o por ejemplo con la conversación entre Kylo Ren y Rey creéis que Rian Johnson tenía la intención de hacerlo de esa manera como interpretáis esa escena porque al fin y al cabo el cine es interpretación saber como el director quiere hacer una secuencia como quiere mostrarla y no simplemente ver cosas estallando y diálogos absurdos y todo lo demás también tenemos todo esto la composición de escenas es básica en cualquier película y en esta cinta Rian Johnson realiza un trabajo encomiable así que en ese aspecto creo que más o menos me he explicado bien pero espero que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios para poder seguir dialogando sobre este tema y nos vemos como siempre digo en el próximo vídeo la parte 2 de los spoilers de los últimos Jedi adiós ¡Gracias!